Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, hoy con un gran invitado, Andrés Zapata, nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia y ahora está terminando su especialización de nutrición deportiva. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, hay dos tipos de gustos, dos tipos de aspiraciones diría yo, una perder grasa, marcarse y estar muy flaquito o muy flaquita, dos, aumentar la masa muscular, aquellas personas que de pronto son delgadas o quieren engordar, pero quieren hacerlo de una manera muy linda para que su cuerpo se note torneado, para que los músculos se vean bien marcados y se vean muy bien. Andrés, es un gusto tenerte en el diario, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Diana, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me preocupa muchísimo que ahora hay miles de referentes donde te están dando asesoría nutricional, cuando ni siquiera son nutricionistas y dietistas, y esto es preocupante porque ustedes se han preocupado muchos años por estudiar, por mirar casos, por hacer de la carrera una verdadera experiencia. Yo quiero que nos digas cuál es el verdadero sentido de la nutrición, cómo debe alimentarse un ser humano para que se mantenga saludable, que yo sé que para mí y para muchos de ustedes eso es lo más importante. Bueno, en realidad esa temática que tú tocas es muy importante, estamos viendo que hay muchas personas que prescriben alimentación, prescriben entrenamiento, suplementación sin tener la formación académica para hacerlo. Nutrirse realmente en cada etapa diferente de la vida, en la niñez, en la adolescencia, cuando se es adulto, adulto mayor, si se es deportista, sedentario, gestante, lactante, tiene unas condiciones específicas y unos requerimientos específicos de nutrientes. Entonces la alimentación adecuada es aquella que me permite a mí tener rendimiento, tener energía y satisfacer los requerimientos nutricionales de cualquier etapa de la vida. No es lo mismo la alimentación que tenga una persona sedentaria, a una persona moderadamente físicamente activa, o a una persona que sea deportista de alto rendimiento, porque cada uno va a tener unos gastos energéticos diferentes que implican unos consumos de alimentos diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta en qué periodo de la vida me encuentro yo, en qué faceta de deporte o actividad física estoy para poder llevar un plan de alimentación adecuado. Andrés, ¿qué es lo único que no necesita el cuerpo humano? Necesitamos frutas, necesitamos proteínas, necesitamos verduras, necesitamos carbohidratos, que ese tema me gustaría mucho que lo tocáramos ahorita. ¿También necesita azúcar? ¿O qué grupo de alimentos de eso que acabo de mencionar no necesita el cuerpo humano? Nosotros necesitamos todos los grupos de alimentos, como bien lo mencionas. Hay personas que por cierta patología en el consumo de alimentos no toleran la lactosa, entonces el consumo de lácteos debe reducirse. O hay personas que les gusta llegar a ciertos puntos de composición corporal, como por ejemplo el físico-culturismo y el fitness, donde se trata de tener el máximo de masa muscular posible con el menor porcentaje de grasa posible, y ese amerita ciertas restricciones en el grupo de alimentos, específicamente por ejemplo los lácteos. Pero uno debería de consumir de todos los grupos de alimentos. Cuando tú me dices, yo necesito azúcares, yo necesito carbohidratos, hay que entender que los carbohidratos los encontramos en diferentes grupos de alimentos. Los encontramos en frutas, fructosa, los encontramos en verduras, también presente en forma de pectinas, fructólicos acarios, que son otro tipo de carbohidratos. Los encontramos en los carbohidratos en alimentos como avena, arroz, pasta, papa, plátano, más en tipo de almidones. Pero el azúcar como tal procesado, nosotros no lo necesitamos. Entonces muchas personas a veces dicen, es que el cuerpo me pide un dulce. No, es porque de pronto no has adecuado tu consumo de carbohidratos y no has escogido carbohidratos que sean fuente de fibra y de ansiedad, por eso siento ansiedad y quiero comer dulce, o porque de pronto no he comido carbohidratos en comidas previas o posteriores al ejercicio, y eso me produce ganas de comer dulce. Pero eso es ansiedad y la gente lo confunde con consumo de azúcar, que es muy diferente. Pero mira, hay gente que es muy juiciosa en la semana, entonces se alimenta muy bien, la suficiente proteína, carbohidratos, todos los grupos de alimentos como acabamos de mencionar, pero llega el fin de semana y es una ansiedad por el dulce y una ansiedad por un chitmil o la comida basura, la hamburguesota con la tocineta o las papitas con salsas y no sé cuántas. ¿Por qué pasa eso? ¿El cuerpo necesita de vez en cuando cambiar el tipo de alimentación o es que realmente hay unos faltantes? Realmente no lo necesita, yo esa metodología la manejo con mis pacientes básicamente porque cuando tú entras en un esquema de un plan de alimentación donde consumes los mismos grupos de alimentos, a las mismas horas, con la misma frecuencia, generalmente uno deja recibir cierto estímulo sobre la papila gustativa y es el sabor dulce o el sabor graso o el sabor salado. Entonces realmente comer con un sabor plano durante toda la semana te hace querer a ti sentir cierto gusto por querer comer otros alimentos que tengan otros sabores, otros olores, otras texturas, pero no es necesario. Muchas personas argumentan que la comida libre, chitmil o comida trampa aumenta el metabolismo o otras tendencias donde dicen que simplemente es un receso o un sacar del cuerpo al estado de dieta. Si uno lo mira en el contexto de un plan de alimentación, supongamos un plan de alimentación de 5 comidas diarias, desayuno, media mañana, almuerzo, algo y cena, eso serían 5 comidas, durante 7 días a la semana serían 7 por 5, 35, 35 ingestas semanales. De eso yo que les digo a mis pacientes que pueden hacer, generalmente sacar un cumplimiento del 90 al 95% de su plan de alimentación para que ese 5 a 10% faltante no me afecte, eso significa 1 o 2 comidas libres por semana y eso depende del número de calorías que la persona requiera. Pero no es libre todo lo que quiera. Sí, no es el día libre que la gente dice, no, que ese es el cheat day, entonces yo voy a coger y me voy a comer 2 mil calorías en una sentada el sábado y otras 2 mil en el domingo, pero entrené 5 de la semana, una hora, eso me involucró gastar 2 mil 500 calorías versus comerme otras 2 mil malas, así no voy a modificar mi composición corporal, son pequeños gustos que nos permitan salirnos del esquema rutina de dieta en sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Me imagino que con mucho ánimo y mucha energía y si no lo tienen, pues vamos a aprender a hacer un jugo que se llama Arriba Energía para que todo el día rindamos en todas las tareas que tenemos. Necesitamos 4 ingredientes básicos, vamos con el jengibre, el banano, la cúrcuma y el jugo de naranja. El jugo de naranja ayuda a eliminar desechos del organismo, además ayuda a acelerar el metabolismo. El jengibre a mí me encanta porque es muy fresco y aunque tiene un sabor muy fuerte, nos ayuda muchísimo a nivelar la sangre, el azúcar en la sangre y nos ayuda también a sentirnos muy tranquilos. Esto para las personas que tienen un poco de pesadez después de cada comida, pueden hacerlo con un poquito de agua hervida y les va a sentar muy bien. El banano, ¿saben qué? El banano es una fruta que tiene muchísimo potasio, además muchos minerales y gracias al triptófano, a esas personas que están bajitas de nota, que están un poquito bajitas de energía, ayuda a aumentar como toda esa vitalidad. La cúrcuma tiene una sustancia llamada curcumina, que ayuda a prevenir el cáncer y también actúa sobre el sistema nervioso, contra el sistema inmunológico y también nos ayuda a proporcionarnos muchísimo más energía. Y tenemos un batido de un color hermoso, que es delicioso y que nos va a ayudar a empezar el día con toda la energía del mundo. A ti, ¿qué te sube la energía? El abrazo de la persona amada, un beso, una sonrisa, una alimentación balanceada, hacer ejercicio. Vamos a hacer de ahora en adelante solamente lo que nos proporciona energía. Esa es la vida y diviértanse bastante. Salud, un besito para todos. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Porque todo es posible de lograr. Ojo con esto, lo que vamos a hacer a continuación. Cada persona tiene un cuerpo y un metabolismo muy diferente a la de las otras. Entonces, usted nunca, no se puede regir por lo que hizo su amiga, su prima, su no sé qué, porque le vio con el cuerpo bonito, porque lo vio musculoso. Nunca la vio. Usted tiene que hacerse un examen muy personalizado y tener en cuenta todo lo que nos acaba de mencionar hace un momento Andrés. Pero, ¿cuáles son esos tips para bajar la grasa corporal? ¿Y cuáles son los tips para aumentar la masa muscular? Bueno, para hablar básicamente con datos concretos, cuando uno quiere aumentar la masa muscular, hay que tener una distribución calórica donde el consumo de alimentos predomine sobre los carbohidratos. Mucha gente cree que va a aumentar la masa muscular comiendo proteínas solamente, solo pollo, solo pescado, carne, muchos huevos, pero realmente hay que tener en cuenta primero que las proteínas tienen algo que se llama efecto térmico o efecto calor higiénico y es la cantidad de energía que gasta mi cuerpo haciendo combustión de estos alimentos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer al introducir alimentos altos en proteína en mi dieta, si yo no los tengo acompañados de buenos carbohidratos y buenas grasas, es perder peso y perder grasa, ¿cierto? Entonces, lo más importante es tener un respaldo calórico a base de carbohidratos. Generalmente, ¿qué hago con mis pacientes? Carbohidratos en todas las comidas, desayuno, media mañana, almuerzo, algo y cena, incrementándolos en las comidas pre y post entrenamiento, ¿cierto? Hay otro tipo de carbohidratos que se utilizan en suplementación, que ahora lo miramos, es de carbohidratos en polvo, que se pueden tomar acompañados de aminoácidos durante el ejercicio, pero en sí el tip básico es comer proteínas y carbohidratos en cada comida del día y las grasas en comidas lejanas al ejercicio, porque las grasas retrasan el vaciamiento gástrico. Hay muchos autores que nos dicen, no, coma grasas antes de hacer ejercicio, maní, almendras, aguacate y otros que nos dicen que lo hagamos lejano. Básicamente, para evitar molestias gastrointestinales, yo lo prefiero en comidas lejanas al ejercicio y las pre y las post entrenamiento con más carbohidratos. Escuchamos siempre, no coma harinas después de las 7 de la noche, ¿es cierto o el falso y por qué? No es cierto, las personas que dan este argumento, primero lo hacen basado en la sensibilidad que se despierta la insulina cuando yo como un alimento alto en carbohidratos, pero realmente lo que importa es la distribución, entonces cuando nosotros planeamos una dieta, un plan de alimentación, distribuimos el rango de macronutrientes así, si yo quiero ganar masa muscular, debo comer de 7 a 10 gramos de carbohidrato por kilo de peso corporal, si yo quiero hacer un mantenimiento, puedo comer entre 4 y 6 gramos, y si yo lo que quiero es perder grasa, puedo ir de 0, 0.5 a 3 gramos de carbohidrato por kilo de peso, eso en harina se puede traducir 10, 12 harinas aumento, mantenimiento 4, 5, 6, pérdida de grasa unas 3 o menos harinas al día, una harina, dos harinas, tres harinas, pero eso depende de lo que la persona requiera, como lo decías bien, y cuando se está haciendo un plan de pérdida de grasa, para pasar a esos tips, básicamente lo que se hace es cubrir el requerimiento de carbohidratos en las comidas del antes, el durante y el después, no significa que si yo entreno al mediodía, no voy a comer carbohidratos en el desayuno, ni que no voy a comer en la comida, pero es entender que los carbohidratos, donde más los necesito, y donde más porciones tengo que colocar de ese total del día, van a ser en las comidas antes del ejercicio, para poder tener energía y ejecutar la práctica de actividad física, y en el post entrenamiento, para recuperar las reservas de algo que se llama glucógeno, que es la acumulación que tenemos de carbohidratos en el hígado y en el músculo, y eso es súper importante para poder mantener una síntesis de proteínas, que me conduzca a mantener la masa muscular, mientras pierdo grasa corporal. ¿Qué pasa con la gente que opta por no comer? Dice, yo no quiero engordar un milímetro, ya eso es un problema psicológico, y tú sabes si atiendes eso todos los días, pero ¿qué pasa en el cuerpo, cuando una persona dice, no desayuno, no almuerzo, y no como, y se limita a comer, digamos, piña con atún en todo el día, o cierto tipo de alimentos? Básicamente, lo que sucede, Diana, es una pérdida de masa muscular, evidente, las personas pueden ver reflejado en el peso, en una balanza, menos peso corporal, y bajar hasta 4 o 5 kilos en una semana, pero no estás perdiendo grasa, la grasa se oxida en el momento en que yo hago ejercicio, o sea, se utiliza como combustible energético en la práctica de actividad física, que siempre va a ser combinada en musculación con ejercicio aeróbico, no soy de la corriente de solo hacer aeróbico, solo en musculación, sino la combinación de las dos, y realmente es lo que demuestra la ciencia, que más sirve, cierto, para mantener una composición corporal adecuada, que es estar magro, con buen músculo, y con poca grasa, básicamente, cuando se hacen ese tipo de dietas restrictivas, o no como, aguanto hambre, literalmente, paso días enteros en comer o hago una comida al día, lo que la persona hace es perder masa muscular, por carencia de nutrientes, el cuerpo utiliza los poquitos carbohidratos que tenga la reserva en el hígado y en el músculo, accede más fácilmente a las reservas de masa muscular y de proteínas, que de las de grasa, porque las de grasa son generalmente más utilizadas en la práctica de ejercicio, entonces lo que la persona hace es perder peso, perder libras o kilos de peso, pero cuando uno evalúa la composición corporal de una persona que ha llevado un tipo de dieta de estas, los pliegues de grasa generalmente están iguales, lo que han perdido es un montón de masa muscular, así disminuye la tasa metabólica basal, que son las calorías necesarias para mantenerlos vivos, y si eso disminuye, yo voy a tender a acumular grasa más fácil después. ¿Es cierto que después de los 35 años empezamos a perder masa muscular? ¿Y cómo complementarla para que nos mantengamos muy bien? Bueno, hay mucha literatura que apoya eso que tú estás diciendo, pero no dice que sea específicamente a los 35 o a los 40, a los 50, sino que por declive como tal general de nosotros los seres humanos en edades avanzadas en la vida, nosotros vamos tendiendo a perder masa muscular, entonces la mejor forma de cuidar es esto, es simplemente manteniendo la alimentación constante y ejercicio. Hay personas que he tenido la experiencia de evaluar de 60, 70 años físicamente activas, que tienen mucha mejor calidad muscular que muchos adolescentes o jóvenes de los 18, 20, 25 años, que son sedentarios, que comen harinas en exceso, que comen poca proteína, que no hacen actividad física y tienen incluso una mejor composición corporal, porque han sido físicamente activos toda la vida. Generalmente en personas sedentarias pueden tener una etapa de la vida de ser jóvenes, 18, 20, 25 años, pero si no son físicamente activas, no tienen un consumo adecuado de proteínas en la dieta, azúcares en exceso, van a tener una composición corporal tendiente a tener más grasa, mientras que puedes tener 60, 70 años. Eres físicamente activo y aunque la vida te vaya a llevar a perder músculo de manera natural, si tú has mantenido tus hábitos de alimentación y actividad física constantes, puedes ser más magro y con mejor calidad muscular que una persona que sea sedentaria. ¿Qué tal si dedicas un día para ti? ¿Te consientes, te relajas, te diviertes? En la Clínica Antienvejecimiento tienen uno de los mejores spa del país, circuito de agua, un masaje que te va a dejar completamente relajado y terminas con un rico almuerzo o una rica cena. Llama, separa tu cita y disfruta, disfruta de un día para ti. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Necesitas darle vida a tu cabello? Renueva tu energía, cambia de look. Si ella puede, tú puedes. Mason, cambia tu hebra capilar. Notarás la diferencia. Yo como artista de belleza recomiendo Mason, línea para profesionales. Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza. Porque todo es posible de lograr. Los ángeles nos invitan hoy al equilibrio entre dar y recibir. Muchas personas se dedican su vida a dar y dar y dar a los demás y se les olvida permitirse recibir. Esto genera desequilibrio. Las relaciones necesitan estar equilibradas. Busca o siente una relación que en este momento te sientes que has dado más de lo que has recibido y equilíbrala. Ya sea pidiéndole un favor a la persona o sencillamente sintiendo que quieres hacer las cosas distinto. Equilibra tu energía. Da y recibe en equilibrio. Andrés, la buena alimentación y la buena nutrición del ser humano consta de muchas cosas. Pero tú nos decías algo ahorita como si tú quedas con hambre y tienes constantes antojos es porque no te estás alimentando y no te estás nutriendo bien. Uno debería quedar satisfecho después de cada comida. Exacto. O sea, cuando una persona refiere hambre, hay que entender que la alimentación nos tiene un contexto desde lo cultural, desde lo afectivo, desde cómo están mis emociones. Entonces yo puedo levantarme hoy un poco triste y no tener ganas de comer como hay personas que al contrario pueden tener ganas de hacerlo. Pero en general la carencia de algún nutriente específico, alguna vitamina, algún mineral, alguna falta de carbohidratos, poca proteína, se manifiesta en ansiedad por querer comer más. Y nunca la ansiedad se manifiesta por ganas de comer generalmente más proteína o más vegetales o qué rico más brócoli, más pollo. Generalmente la ansiedad se despierta es por más consumo de carbohidratos. El pastel. Entonces lo que hay que revisar es eso porque generalmente es el pastel, el dulce, el alguito parbiadito, el cafecito, el pancito, el pan de bono, la arepa en exceso, cosas en exceso. No diciendo que esas cosas sean malas. Entonces generalmente hay que revisar la dieta porque generalmente eso es carencia de fibra, carencia de agua o carencia de proteínas en la dieta. Casi siempre es por eso. Andrés, me quedan muchísimas preguntas. Te voy a proponer que dentro de ocho días sigamos con todo este tema porque me falta preguntarte acerca del agua, acerca de las bebidas alcohólicas, de los suplementos deportivos y mucho más. ¿Te parece? ¿Aceptas la invitación? Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes les mando un beso gigante y recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación, pero es la mejor decisión que se puede tomar en la vida. Diviértanse mucho, que para eso es la vida. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!